Un hombre que se quería casar tenía tres novias, cuando decidió casarse las puso a prueba. Retiró 15 mil dólares del banco y le dio 5 mil a cada una. La primera se fue de shopping a la peluquería y le dijo, me puse bella para ti, porque te amo. La segunda también fue de shopping, pero compró solo cosas para él. Y le dijo, te compré lo que más te gusta, porque te amo. La tercera invirtió todo el dinero en la bolsa y lo triplicó. Le dijo, aquí te traigo tu dinero triplicado y los otros 5 mil los gasté en cosas para los dos, porque te amo. El hombre pensó, pensó, pensó. Nosotros los hombres pensamos mucho. Pensó y... Al final se quedó con la que tenía el culo más grande.